Párenme bolas, hace un año nosotros contamos, hemos contado, hemos en realidad relatado una de las historias más bellas de amor que pudiéramos tener en realidad en la farándula colombiana y se trata de Dana Sultana y su pareja Esteban Landraú. Hace un año, de hecho, ellos nos contaron sus deseos de ser padres y ese deseo se hizo realidad. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido para ellos, que son una pareja trans, cómo ha sido para ellos enfrentarse a este nuevo mundo de tantos cambios, de tantos aplausos por una comunidad, pero también de tanto rechazo por otra? De acuerdo. Aquí nos lo cuentan, miren esta belleza. El pasado 16 de julio, la vida de Dana Sultana y Esteban Landraú cambió por completo. Ariel llegó para que esta pareja cumpliera el sueño de ser padres. A pesar de que ella había hecho la transición, pues eso nunca me quitó el sueño, ni el derecho, mucho menos. Pero ese sentimiento que a veces yo quisiera como que expresarlo, es que no hay palabras, no hay palabras. Y eso mismo hace poco yo estaba hablando con Dana, como que, Dios mío, yo me pongo a pensar como que, qué tan fuerte es este sentimiento, está más que yo siento sobre él y no se puede explicar. Cada día me veo como más bonita, me reafirmo todo lo que me está pasando y me dan ganas de ponerme más bella para mi hijo, para mi esposo. El bebé nació en Puerto Rico, lugar donde reside la pareja desde que comenzó la pandemia. Dana se merece un Oscar porque desde el día uno de nosotros estar en el hospital, a ella le ha tocado cuidar de Ariel, cuidarme a mí, ayudarme a bañar, con las cosas de la casa, con las cosas del bebé. Yo me levanto inmediatamente, siento que tiene hipo o tosión o algo, o sea, no sé, o sea, con que ya dormir profundamente, estilo princesa de cuento, no, eso ya no es. Pero vivo pendiente, o sea, le pongo musiquita para dormir, le hablo, yo soy la que estaba ahí en las madrugadas, pero no ha sido como tan difícil, o sea, sí, uno sí dice, ay, pues qué bueno es dormir. Pero anteriormente, pues yo trasnochaba para mis eventos o para mis shows, siempre eran a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, hasta que como que estoy acostumbrada. No todo ha sido color de rosa con la llegada de su bebé, pues al tiempo que los han felicitado, también han recibido muchas críticas. Por mucho que se lo expliquen, hay personas que no lo van a entender, y no lo van a aceptar, y no lo van a asimilar, pero eso no nos cambia nuestro presente, porque nosotros igual somos una familia, quieran o no, que estamos un poco delicados, no delicados, no, como precauciosos, el tema del bebé, porque él ahora está muy pequeño para defenderse, o sea, nosotros ya estamos grandes y nos podemos defender y todo eso, pero él todavía está muy chiquitito a él, entonces como que no queremos darle papaya a esta gente que definitivamente no quieren hacer un buen mundo, ¿no? Esos comentarios los hieren, les afectan. Lo único que nos afecta es en que nos toma tiempo bloquearlo a cada uno de ellos. Nos cambia nuestra realidad, en nuestra familia hay una función muy normal de papá, de mamá, y Ariel va a conocer eso, y está conociendo eso desde el principio. La situación económica de Dana y Esteban no es buena, por eso en este momento, y pese a los deseos de Dana, prefieren no tener más hijos. Prácticamente desde que empezó lo de la pandemia, ninguno de los dos hemos estado trabajando, gracias a Dios que existía un ahorro, y hemos estado viviendo de ese ahorro durante todos estos meses. Ahora nos toca es poder pensar en ideas, no sé, como que nos llamen a trabajar, o sea, ya es esta historia, pues que nos han conocido tanta gente, como que para qué somos buenos, sin embargo, pues, tenemos en mi página danasultana.com, ahí teníamos una listica de regalos, y así es que ha sido la manera de que Ariel ha tenido todo, o sea, desde el coche, la cornita, ropita, juguetes, o sea, como te digo que sí es verdad que vienen con el pan bajo el brazo. Esteban está recuperándose de la cesárea y quiere volver a su rutina de ejercicio lo antes posible. Por su parte, Dana está dichosa con su rol de mamá y sigue a la espera de que llegue alguna propuesta laboral que le permita volver a usar sus tacones y trajes de luces para robarse el show. ¡Bravo! ¡Hermoso, hermoso! Hay algo, hay algo por encima de los conceptos, hay algo por encima de todo lo que usted quiera decirle a esta pareja, y es el amor, y es el deseo, y es un hijo deseado. En un país donde tantos niños nacen sin ser deseados, en un mundo donde todas maneras de padres ausentes, de padres que abandonan, de niños que vienen al mundo, esto, esto es un ejemplo, es producto del amor. Y hasta ahí, producto del amor, de dos seres humanos adultos que tomaron una decisión sabia, a mi parecer, de amarse y de tener un hijo. ¡Felicitos! A mí lo que me encanta de esto, muy bien, Frank, a mí lo que me encanta de esto es que ellos abanderan algo que puede seguir pasando, o que muchas personas han podido intentar tener, pero pensaban que era loca la idea, y claramente lo pueden lograr, simplemente con amor, como lo dices tú, y además, mire que como dijo Dana Sultana, cada bebé nace con el pan bajo el brazo, la situación está fácil, pero la gente les está ayudando y la gente más cercana, esto me encanta, ¡con locura! Vargas y compañeros, pero hay gente tal, que los atacan y los atacan y los atacan en redes sociales, las sandeces que les alcanzan a escribir, señores, si no tienen nada bueno que decir, si no tienen un aplauso que dar, una felicitación que ofrecer, y darle las gracias a Dios por esta buena y nueva vida de ellos, de ellos como familia, entonces quédense calladito, cóntese los dedos, pero no escriba bobaras, por favor. No se mortifiquen, ya Esteban lo dejó clarísimo, a nosotros lo que más nos cuenta de recibir malos comentarios, es el tiempo que nos cuesta en bloquearlo, la cantidad de tiempo, de resto en fuera les importa cinco, te voy a decir una cosa Dana, tú siempre has sido una mujer espectacular, pero hoy en día te ves, eres una modelo de talla internacional, yo te veo, yo veo esa quijada, tú y eso, estás espectacular, ¡Más bella que ruta! ¡Felicitaciones mis amores!